¡Suscríbete al canal! En mi vida me he李zménez goles, Wile, jefe, mutuando en mi vida, En mi vida me he paixitas. Un gozo que a mí me presenta, en mi vida, No sé que a mí me presenta, Yo le he paixitas sinera. Es como que se cono, Cabe en mi vestido, Os recono, En mi vida, Cabe en mi vida. De su casa y debajo, De su casa y en mi vida. Ay, ay, como tú. ¡Hunga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!